Es que eres lo más lindo que mis ojos han podido ver Yo me enamoré de ese corazón inocente Bebé, I love you Ayer soñé contigo y fue algo especial Nunca lo voy a olvidar Es que me encanta tu voz y tu manera de hablar Nunca lo voy a olvidar Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes ¿Cómo decirte lo que siento si tú no me entiendes? ¿Cómo explicarte que te quiero si tú no comprendes? Si me tratas como hermano es que tú no aprendes A querer como se debe de nada No me entiendes Voy a luchar por ti y aunque no lo crean Voy a cruzar contra viento y marea Pa' que veas de verdad lo que siento por ti Bajaría el cielo, cruzaría el mundo entero por ti En el fondo de ese amor se esconde una niña linda Que robó mi corazón inocente de sus actos Le dedico esta canción con Dios yo haría un pacto Que me deje estar con ella sin romper nunca ese trato Es un amor de verdad Una niña muy linda No hay soledad Me encantó su sonrisa Es un amor de verdad Una niña muy linda No hay soledad Me encantó su sonrisa Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Cómo decirte lo que siento si tú no me entiendes Cómo explicarte que te quiero si tú no comprendes Si me tratas como hermano es que tú no aprendes A querer como se de venena no me entiendes Lo que yo siento contigo no lo puedo esconder Lo que pretendo contigo no lo voy a perder Es un amor que yo siento de verdad mi bebé Quiero que me ame como yo también Es un amor de verdad Una niña muy linda No hay soledad Me encantó su sonrisa Es un amor de verdad Una niña muy linda No hay soledad Me encantó su sonrisa Ayer soñé contigo y fue algo especial Nunca la voy a olvidar Es que me encanta tu voz y tu manera de hablar Nunca la voy a olvidar Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Eres una niña inocente Y no sabes lo que sientes Díselo DJ alto Roy the only one Choli como eh Gerald con sentimientos